Senadora María Fernanda Cabal pide declarar inconstitucional ley de paz total de Petro, Bogotá, 21 de agosto de 2023. Este martes la senadora María Fernanda Cabal asistió a la Corte Constitucional como buscera de las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín para exponer las razones por las cuales considera que ese órgano como guardián de la Constitución y garante de toda la estructura normativa del Estado colombiano debe declararla inconstitucional la ley de paz total. El primer fundamento expresado por la congresista fue la violación a las reglas de conformación de las leyes contenidas en la Constitución Política de Colombia en los artículos 157, 160 y 161, la violación al reglamento del Congreso o Ley 5 de 1992 y la violación a la Ley 65 de 1993. Sobre el particular, reprochó que en el trámite legal no se hubiera considerado el concepto obligatorio del Consejo de Política Criminal, lo que crea un vicio de carácter sustancial, insubsanable en el proceso de formación de la norma demandada. En segundo lugar, expuso la inconstitucionalidad del penúltimo inciso del artículo 2 y de los artículos 10, 11 y 12 por vulneración de los principios de consecutividad en entidad flexible. Durante la discusión del proyecto en plenario del Senado, las senadoras Panoma Valencia, Paola Alguín y la suscrita presentamos propuestas de eliminación de los artículos 10 y 11 del proyecto de ley correspondientes al Servicio Social para la Paz, que fueron votados con un resultado de 40 votos por el sí y 38 por el no. Afirmó y recordó que el artículo 12 relativo a impuestos territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana fue negado por la plenaria del Senado de la República con una votación de 34 votos por el sí y 46 por el no. Al respecto, concluyó que la Ley de Paz se ha promulgado con vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible. Por último, evidenció la inconstitucionalidad del artículo 5, parcial, parágrafo 1, inciso 2 de la Ley 2272 de 2022. Nos encontramos frente a un cargo de omisión legislativa que va en detrimento de los derechos de las víctimas. Esto es un disfraz de amnistías e indultos para conceder libertades desconociendo aspectos constitucionales, manifestó la senadora Cabal y finalizó diciendo que, en conclusión, el Estado no puede dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales como convencionales de investigar, juzgar y sancionar, así como tampoco las víctimas se les puede retirar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Gracias por ver el video.